¡Párense a bailar! ¡Vamos con uno! ¡Un teléfono, bien sabroso, bien rico! ¿Cómo dice esta? ¡Suéltala! ¡Oye, chato! ¡Vamos a bailar en la pista, dale! ¡Vamos a bailar, mamacita! ¡Vamos a bailar en la pista, dale! ¡Vamos a bailar, mamacita! ¡Venga, mi pinta, monita! ¡No te quieres entrada! ¡Venga, amigo! ¡Sabroso, calientes, una! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso, calientes! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!